La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entonces nos propone el día de hoy dos parábolas La primera de ellas, La Oveja Perdida La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por eso entonces responde con vehemencia Ante las críticas de los fariseos Porque ellos creían que ya estaban sanos, que ya estaban curados ¿Sí? Por eso Jesús entonces dice No, yo he venido es a buscar a los que estaban perdidos Por eso entonces la enseñanza de Jesús el día de hoy Es a que nosotros en primer lugar como sus discípulos Nos dejemos encontrar por él también A veces nos hacemos los escurridizos Los que no nos dejamos hallar Los que queremos ir por otros caminos Pero Jesús sigue buscándonos A veces nos creemos ya salvados Pero a veces no es así A veces Jesús nos tiene que buscar con dedicación Así como la mujer buscaba su moneda Por eso primero dejémonos encontrar Y seamos también partícipes de la alegría Por aquellos hermanos que han encontrado el camino del Señor Y se acercan ahora nuevamente a la Iglesia Para ser partícipes del reino de Dios Dios mío, continuaremos haciendo todas nuestras obras Por amor a ti